Por este amor que se emperró Por este amor que se empecé a ser orgullosamente tapatía Y bueno, haciendo teatro, televisión Todo lo que se puede Y sobre todo música que me encanta Claro, oye, vamos a hablar en un momento de tu música Pero para también la gente decirle que Rosa Distrito es un blog Donde hablamos de las mujeres, del poder que tienen Y también de la comunidad homosexual, ¿no? Que supongo que también tienes un público ahí muy fiel No, maravilloso, la comunidad es increíble Les mando un besito, mis niños Gracias por estar siempre al pendiente Y por cantar las canciones Son los más apoyadores, ¿eh? Son los más lindos, de verdad Y se los agradezco con todo mi corazón Por ejemplo, Mentiras, el musical Van muchísimo a apoyarnos Han montado mentiras en las escuelas Nos han mandado videítos cantando las canciones de mentiras Entonces, ¿qué te puedo decir? Un besazo, mis niños Los quiero mucho Oye, cuéntame de esta canción, ¿no? Que es la que estás abanderando en este momento Que se va por este amor Que yo ya la escuché, me gusta Ya habíamos platicado que un tequilita no caería mal ¡No caería mal, eh! Un tequilita Oye, ya todos mis amigos me acusan Te platiqué que todos mis amigos me acusan de Leti, con esta canción nos estás incitando al vicio Muchachos, ese ya lo traen No me echen la culpa Pero si los invita a tomarse un tequilita esta canción Qué mejor, muchachos Dedíquenla, cántenla Apoyen la música mexicana Definitivamente estoy agradecidísima, Quique De la respuesta que hemos tenido En redes sociales y en todos lados Sobre esta canción Que la he hecho con todo mi cariño Con toda la interpretación Para que llegara a ustedes Que además dice una frase muy, muy padre Que dice Por este amor que se emperró en mi corazón ¡Ay! Ya muchos me dicen Estamos emperrados Es que si hay amores Que se meten a lo más profundo del corazón Y es difícil sacarlos Incluso aunque nos hagan daño Porque muchas veces nosotros vivimos esperanzados A que ese amor cambie, se transforme Y no nos damos cuenta que es más difícil Cambiar a la persona que está allá afuera Es mucho más fácil cambiarnos nosotros primero Querernos más, valorarnos más Y siempre las canciones son como Una forma terapéutica, catártica De sacar eso que sentimos en el alma Y esta canción me encantó Porque precisamente amo esos retos interpretativos Y como te platicaba Es un cover de la banda MS Escrito por Omar Tarazón Pero está mejor que el de la banda MS ¡Ay! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Le gustó! O sea, no es por chayotazo Pero la verdad es que está mejor que la... Gracias, mi amor Te prometo que le puse todo el corazón La ensayé como por dos, tres semanas Hasta que le pudiera poner ese toquecito Mi estilo Y les ha gustado mucho Gracias, gracias de verdad Oye, y además que la interpretación Es algo que te caracteriza a ti, ¿no? O sea, que la gente lo reconoce Desde que estamos en la academia, ¿no? Porque para la gente que yo creo que todo el mundo lo sabe Pero Leti estuvo en la tercera generación de la academia Allá anduve, mi amor Hace como catorce años ¡Ay! ¡Catorce años! Dios santo Y es un montón Ya, ya, ya También con los pastores Nos conservamos muy bien Pero sí, ya hace catorce años Una experiencia inolvidable Y la verdad es que desde chiquilla me ha gustado La cuestión de la interpretación Y me la enseñó mi maestro Que en paz descanse José Luis Ayala Ramírez Que siempre me decía Tienes que aprender Qué es lo que estás diciendo en cada canción En el momento que tú entiendas lo que estás diciendo Y conectes con tu corazón Lo vas a interpretar Y vas a llegar al corazón de otras personas Y eso siempre lo llevo conmigo Y aparte de que aprendí De los grandes que veía en la televisión Y escuchaba sus canciones Como una Lola Beltrán Que qué manera de interpretar de Lola Qué manera de interpretar Dije, wow Es maravillosa Y de ahí Fui tomando esos aspectos Que me han enseñado En todos estos años Que además tiene que ver el video de Leti López Porque precisamente hablando de Lola Beltrán Hace como un homenaje A varias intérpretes mexicanas ¿No? Así es mi amor Este videoclip está padrísimo Si no lo han visto todavía Entren a mi canal de YouTube oficial Que es Leti López Music Busquen Leti López por este amor Y como dice Quique Es un homenaje A nuestras mujeres mexicanas A las grandes divas de antaño Como una Dolores del Río María Félix Frida Kahlo Una Lola Beltrán Esos looks Con este contraste De colorido mexicano Oye, hablando precisamente De las mujeres El poderío de las mujeres Y que en este canal Nos gusta reconocerlo Pues estás en un género Muy difícil, ¿no? Muy complicado Que a lo mejor Sí, hombre No está para las mujeres Pues defenderlo, ¿no? Y ser parte de una industria Que casi siempre está dominada Por los hombres, ¿no? Totalmente ¿Cómo se hace para ti, por ejemplo, eso, no? Fíjate que al principio Y en muchas ocasiones Se ha sido difícil He bajado la guardia En algunas ocasiones también Pero no me he rendido Al contrario Al contrario, mi Quique Yo me siento como doblemente orgullosa De ser una mujer En este género Defendiendo nuestras tradiciones Por medio de la música mexicana Y de decir Bueno, puedo abrir camino Para otras mujeres Que aman esta música Y que también quieren buscarse un lugar Y que estoy siguiendo La inspiración de grandes Que no se han rendido También, ¿no? Unaida Cuevas Que qué bárbara Que yo la admiro Que crecí con su música A verla ganar un Grammy Y decir Yo todos estos años He defendido la música mexicana Eso me motiva a mí A decir Sí se puede Y que tenemos que abrazar Lo nuestro Que es lo que tenemos descuidado Claro Nomás nos acordamos En la pachanga ¿Sí o no? Sí En la pachanga O cuando vamos al extranjero Que reciben Con todo el amor Nuestra música Pero aquí Tenemos una riqueza Que hay que seguir apoyando Y promoviendo Oye, cuéntame ¿Cuándo te has sentido En algún momento complicado? ¿Cómo también esquivas eso? ¿Cómo logras salir de eso? ¿No? En la carrera O en lo que tú te desenvuelves ¿No? Porque también no es algo sencillo Pues estar en esta industria ¿No? Que es como Especicar piedras ¿No? Mucho, mucho Mi amor Hay momentos de verdad Que esto ha costado desvelos He llorado He bajado la guardia Muchas veces Y mis papás Siempre me dicen Hija, tú puedes Desde chiquita Te hemos visto luchar por esto No te rindas ahora Y unas palabras Que menciono Muy seguido Que me ha dicho mi padre Es Hija, cuando más desesperada estés Escucha al público Escucha al público Cuando estás en tus presentaciones En el público Está la voz de Dios Si tú encuentras eco En tu corazón Es que estás en el camino correcto No te eches para atrás Y mi trabajo ha sido Persistir Persistir Cuando te dicen un no O te cierran una puerta Digo voy por el sí Voy por el sí Ya me dijeron que no aquí Ya me dijeron que no acá Voy por ese sí Que estoy buscando Y gracias a Dios Las puertas se han abierto En ese momento Cuando más oscuro veo el camino Cuando más me dicen Que este género musical No va a funcionar Retoman el mariachi Y justo este año Está pasando esto Que escucho más Canciones rancheras En la radio Que veo A grandes mexicanos Triunfando en nuestro país En el extranjero Y digo Wow Yo sabía que este momento Iba a llegar Y hay que abrazarlo Y no hay que dejar que se vaya Claro Y es importante banderar Que somos mexicanos Y sacar todo lo padre Que tenemos Exacto Sí, vivimos por momentos Complicados en nuestro México Pero también tenemos Cosas muy padres Tenemos cosas La música Sí, increíbles Como dices La música Nuestras tradiciones Que tú vas al extranjero Que he estado en Colombia Afortunadamente En Japón Y digo Wow Cómo se sabe En el cielito Lindo Acá de este lado Qué padre El cucurrucucú paloma Digo Es increíble Se me pone la piel chinita Digo Lo que tenemos Es una riqueza valorada A nivel internacional El mariachi Es patrimonio de la humanidad Entonces Nosotros hay que apoyarlo Y apapacharlo A como dé lugar Oye Liti También Sé que Vienes de cantar Con Guendolí Con Raquenel No sé si ese proyecto Continúa con ellas O solamente fue esta presentación Y que también en agosto Vienes al Encuentro del mariachi La charrería Cómo ves Acabo de andar Del tingo al tango Con el favor de Dios Voy a andar acá Nos fue increíble En la presentación Con mi admiradísima Raquenel Y mi hermosa Guendolí A las dos Las quiero mucho Tenemos una complicidad Muy padre Nos queremos las tres Y claro que tenemos Muchas más presentaciones Afortunadamente Gracias a esto Vamos a abrir Muchas más fechas Y nos vemos El 14 de agosto En el Teatro de Goyado Va a haber un homenaje Al señor Antonio Aguilar Va a venir Parte de la familia Aguilar La señora Flor Silvestre Nos va a acompañar Y vamos a estar cantando Y todas las canciones Que hicieron grande A don Antonio Y el 31 de agosto Estoy cerrando El pabellón cultural Del encuentro internacional Del mariachi Para que vayan a verme Claro, claro Además digo Ya casi nos tenemos que ir Pero hablando de la familia Aguilar Yo sé que también hay un vínculo Muy importante con Pepe Que él está trabajando En una sorpresa musical contigo ¿No? Sí, qué emoción Que qué emoción De verdad que Que la espera va a valer mucho la pena Se los prometo Este disco Que estamos trabajando Bajo la producción De Pepe Aguilar Está quedando hermoso Está quedando hermoso Ya me eché mis lagrimitas Porque lo escuché Y tiene esta fusión Esta fusión que yo soñaba Del mariachi Con toques mucho más actuales Yo soy pro de las fusiones Sin que perdamos la esencia del mariachi Pero por qué no actualizarla Renovarla Claro, claro Para llevarla a las nuevas generaciones Y está quedando muy, muy, muy bonito Van a ser 10 temas 5 inéditos y 5 covers Así es que esperen pronto sorpresas Que además hay que decir también Que es un proyecto distinto De el sencillo de Por este amor ¿Verdad? Así es Totalmente distinto De hecho yo creo que ya estamos A punto de sacar el segundo sencillo Previo al disco de Pepe Aguilar Así es que estén pendientes En las redes sociales Estoy como Arroba Leti López Music En Twitter Instagram y Facebook Ahí les voy a contar todo Todos los detalles Yo me quiero despedir Dejando que nos des un mensaje A Rosa Distrito Sobre ser tú mismo ¿No? La libertad de vivir Como tú quieras vivir Y también si nos puedes Cantar un poquito Pero claro Por supuesto que sí Y lo que acabas de decir Es muy, muy importante Sean ustedes mismos Que nadie les diga Que no la van a hacer Luchan por sus sueños Porque solamente hay una oportunidad Para alcanzarlos Que nadie los limite Sé tú mismo Quierete muchísimo Cuando tú te quieres Todas las puertas se abren Porque tú estás creyendo en ti Es el mejor mensaje Que les puedo compartir De una chica Que ha crecido Con mucha timidez Que se ha enseñado A ser extrovertida Que ha tenido una terapia Por medio de la música Y que ama cantar para ustedes Y esta canción Mire, dedíquenla Ya mi Quique me dijo que Que nos traigan los tequilas Que traigan los tequilitas Ahí te va el coro Ahí va, ahí va Venga Por este amor Que se emperró en mi corazón Por Dios que estoy pecando Pero de buena gente La mala racha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Por este amor Por este amor Que se emperró en mi corazón ¿Con qué cara presumo si se da cuenta la gente que sobrevivo Con las limosna Con las limosnas Del cariño Que según Tú a mí me tienes Muchas gracias Llegadora, llegadora Gracias mi amor Descarguen por este amor Les va a gustar mucho En todas las plataformas digitales Y recuerden que Rosa Distrito Es el espacio que disfrutamos todos Tú a mí me tienes Besos